Estamos de regreso y ahora vamos con Clau para pasar a un tema relacionado con el cáncer. Clau nos va a hablar sobre cáncer ocular. Sí, de hecho, justamente ahora en este marco que se está celebrando el cáncer de mama, toda la información que está transcurriendo y demás, en el mes de octubre quise relacionar el tema que es cáncer y creo que se me hizo muy oportuno porque es un tema que no es muy común que lo abordes, según yo. Entonces quiero compartírselos y antes de entrar al tema como tal, quiero hacer un repaso de las estructuras que vimos hace ocho días de una manera más didáctica porque va a ser muy importante para que ahorita entendamos un poco de lo que voy a explicarles. Oye, pero perdón, correteaste a Mike Wazowski y le quitaste su ojo, pobrecita. Sabía que ibas a decir eso. ¿Qué hiciste? ¡No! Lo sabía. Ok, vamos a comenzar. Las estructuras del ojo, en este caso las más importantes para el tema específicamente, esta capa que ustedes ven aquí es la capa que se llama esclerótica. Esta esclerótica es la capa más resistente de todo el ojo y es la que le da la protección y el soporte. La estructura que ustedes ven aquí se llama córnea, que es una capa transparente, a través de ella entra la luz al ojo y se empieza como en todo el sistema visual. Aquí no se observa, pero siempre la esclerótica está cubierta de una capa transparente que se llama conjuntiva. Y luego, si nos vamos hacia adentro, esto es lo que nosotros vamos a ver aquí en el ojo. Para que conozcan todo lo que cuando se comen un taco de ojo, para que vean qué es lo que están comiendo. Entonces, la siguiente estructura posterior a la córnea, que es esta que ustedes están observando aquí, se llama iris, que es la parte azul, café o verde, dependiendo del color de ojos del paciente. Y atrás del iris está el cristalino y ahora, de adentro hacia afuera, la capa más externa del ojo se llama esquera, ya la habíamos compartido. La capa interna del ojo se llama coroides, que esta es la que da la nutrición al ojo, es la que tiene las venas y las arterias. Y la capa más interna del ojo se llama retina, que esta es la que contiene todas las células fotorreceptoras, que reciben la luz que entra al ojo y entonces estas mandan la información a través del nervio óptico y así llega al cerebro, el cerebro la procesa y nos las manda entonces como una imagen. Este es en sí el ojo por dentro. Ahora, para hablar de cáncer, vamos a empezar, de cáncer ocular, vamos a empezar de adentro nuevamente hacia afuera. Ahora, generalmente, bueno, ustedes aquí no lo podemos observar, pero estaría cubierta por los párpados. Hay dos tipos de cáncer que, bueno, los dividí en dos grupos como de clasificación, ¿no? El cáncer externo, por así llamarlo, y el cáncer intraocular. El cáncer interno tiene dos estructuras que tiene preferencia o está más predispuesto. Unas son los párpados y la otra es la capa transparente en el ojo que se llama conjuntivo, ¿ok? En el párpado, incluso ahorita vamos a ver las imágenes, el cáncer más común que tenemos en los párpados se llama carcinoma basal y generalmente se caracteriza por la imagen que ustedes están viendo en pantalla, que es una lesión abultada, que incluso se caracteriza muchas veces, o en la mayoría de los casos ya es muy evidente, la úlcera que tiene al centro. Y ese es el cáncer principalmente o el más común que se genera en los párpados. Se llama carcinoma basal o el tipo de células en las cuales se origina, que se origina en las células del epidermis, que es la capa más interna de la piel. Entonces, ¿qué es lo que predispone la presencia de este tipo de cáncer? Es la exposición a los rayos ultravioleta. Posteriormente, la otra estructura que también se llega a afectar, y que lo estamos viendo ahora en la imagen, es la conjuntiva, que si bien recuerdan es la capa transparente del ojo, que está cubriendo a la escreótica, que es la parte blanca, y también empieza con estas malformaciones, que se generan también o tienen una predisposición a desarrollarse por la exposición al sol. Otro del tipo de cáncer que encontramos en los párpados es este que ahora estamos viendo, que se llama melanoma. Esta se caracteriza generalmente por ser lesiones planas, como ustedes lo pueden ver. Ahí incluso pudiera parecer que fuera un lunar, pero no lo es. Es ahí donde tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de manera oportuna y precisa. Este tipo de cáncer es más agresivo por el tipo de células en el que está originándose. La característica de este tipo de cáncer de un melanoma es que llega a expandirse o hacer metástasis de una manera más pronta en alguna otra estructura o en algún otro órgano. Por eso es que la detección o problema específicamente de este es importante para tener un tratamiento más favorable para el paciente. Por ejemplo, en el caso de los carcinomas, lo que se hace es que se extirpa la zona afectada y se manda obviamente a patologías, se hacen todos los estudios, pero hasta ahí digamos que se está vigilando al paciente. Pero en este tipo de cáncer sí es muy importante darle todavía un seguimiento mucho más específico y ver si no ha hecho ya una metástasis a cualquier otro nivel. Esos son los dos tipos de cáncer que podemos encontrar de manera externa. Aquí lo que están viendo ahorita en la imagen se llama nevo. ¿Qué es un lunarcito? Eso es muy característico que lo tengamos en los ojos. Entonces, aquí es bien importante que nosotros clínicamente hagamos la detección de si esto que ustedes están viendo ahorita en pantalla es realmente un nevo o puede tratarse de un melanoma, de una cuestión maligna. El nevo es totalmente benigno, no pasa nada, son pequeñas lesiones pigmentadas en la piel, a veces de nacimiento, a veces se presentan, que eso es lo importante. Si se llegan a presentar durante nuestra vida, que fue algo con lo que no nacimos, pero si se llegan a presentar, sí es que hay que darle muchísimo más atención y hacer un diagnóstico diferencial y estar muy al pendiente para saber o para descartar que no sea una lesión maligna. Ahora, cuando nos vamos hacia lo que es el cáncer intraocular, aquí afecta lo que ustedes están viendo ahorita en la pantalla. Ese es un cáncer de un melanoma de coroides. Si ustedes recuerdan, la coroides es la capa interna que está entre la esclera y entre la retina. Se empieza a formar esta lesión que ustedes están viendo oscura en esa estructura que se llama coroides y entonces aquel paciente, los síntomas principales de un paciente con un melanoma es una baja de visión importante. Generalmente llegan en estados ya muy avanzados. ¿Por qué? Porque no te generan sintomatología como tal. Entonces, después, en un cáncer intraocular, tenemos otra estructura que también podemos ahí estar viendo en este momento que es el iris. Esa mancha que ustedes ven en el iris es un melanoma. Se empieza a hacer, empieza a invadir. Y generalmente, a veces vemos nosotros ya pacientes con ese tipo de lesiones, pero obviamente esto ya nos habla de que el ojo internamente pues ya tiene una afectación muchísimo mayor, ¿no? Incluso en esta lesión, muy probablemente el paciente ya está cruzando con una baja de agudeza visual importante. En esta imagen que estamos viendo en este momento, del lado superior derecho, tenemos un melanoma de coroides. Del lado superior, perdón, izquierdo. En el lado superior derecho, tenemos un linfoma ocular que este se caracteriza porque es otro tipo de cáncer que se encuentra internamente en el ojo. Y esto es muy característico en pacientes con algún padecimiento con el sistema inmune, por ejemplo, cáncer, ¿no? Estas lesiones son las que vamos a ir encontrando en los pacientes. Y lo más importante, vuelvo a insistir, es el diagnóstico diferencial para poder hacer el tratamiento oportuno. El tratamiento consiste en quimioterapias, en radioterapias, dependiendo del tipo de cáncer, del estado, también hablamos de fotopobulación con láser, o crioterapias, o termoterapias. Todas estas son las alternativas. Ahora, esto es generalmente el tipo de cáncer que encontramos en los adultos. Y hay un cáncer que es muy característico en los niños, sobre todo en los recién nacidos, que es el retinoblastoma. El retinoblastoma es un cáncer en la retina, en las células de la retina. Y generalmente lo que vemos en los niños es esto que están ustedes viendo, que una pupila es blanquecina. Aquí pudiera darnos también la apariencia de ser una catarata. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial, si es un retinoblastoma o si es una catarata. Porque en la catarata sería el mejor de los casos. Quitas la catarata y empiezas todo el sistema de rehabilitación en el infante, ¿no? Pero cuando se trata de un retinoblastoma, lo que está sucediendo es que generalmente ese ojito tienes que nuclearlo. Nuclearlo es quitarlo, porque generalmente este tipo de cáncer tiene una invasión muy agresiva a nivel sistémico. Y aquí no está en riesgo la vida del paciente incluso. Estamos viendo en este momento en pantalla un fondo de ojo normal, para tener nosotros la referencia con las imágenes anteriores, donde veíamos todo este tipo de alteraciones. Y aquí este es un fondo de ojo normal. Así es como nosotros lo deberíamos de ver. Entonces, a mí se me hace muy importante poner como las alertas, porque muchas veces nadie nos habla. Afortunadamente el cáncer es una variante poco frecuente, ¿no? Pero sin embargo, cuando encontramos un cáncer a nivel ocular, generalmente estamos ya hablando de que pudiera haber una metástasis. Y por consecuencia, por la estructura y demás también. O sea, toda alteración conlleva tratamientos que a veces son muy prolongados y muy invasivos, ¿no? Pero en el cáncer de ojo, pues también es muy importante que tengamos toda la conciencia, porque vuelvo a insistir, generalmente cuando está a nivel de ojo, puede haber ya otras estructuras también. Bien, el ojo a veces es lo que nos está avisando, finalmente es la representación de todo lo que es sistema nervioso central, ¿no? Entonces, si hay algo en el ojo, probablemente hay que empezar a rastrear y descartar que no haya algo mucho más importante, más trascendente que solo el cáncer como tal en el ojo, ¿no? Sí. De hecho, recordando lo que platicábamos hace ocho días también con, ¿cómo se llama también? Con Rosalía. Con Rosalía. A la hora de estar viendo lo de las características en el ojo, es que en medicina china se habla de que el ojo, los ojos son la ventana del alma. Pero también en medicina china sale que los ojos son la ventana del hígado. Exacto. Y la relación que hay con trastornos de hígado en la... El hígado tiene más de ocho mil funciones descritas. Entonces, algunas alteraciones de la funcionalidad de la energía del hígado se van a ver reflejadas en el ojo. En el ojo. Casi siempre en medicina china se dice que si hay cáncer, el hígado está involucrado. Porque el hígado es el que regula las emociones y si estábamos hablando de las emociones, si hay una emoción estancada, quiere decir que el hígado no está haciendo su función de manera adecuada. Pero ahora el problema lo está manifestando ya directamente a nivel visual. Y como tú dices, es real que si hay algo en el ojo, por consecuencia debe haber algo a nivel interno en otro órgano, otra estructura. Entonces, pues bueno, vamos a... Hay que considerarlo, hay que considerar esto no nada más para el cáncer, sino cualquier padecimiento de tipo ocular. Sí, en ese momento nos toca cáncer, pero es en general, las reglas son siempre, ¿no? Una revisión oportuna, que eso es lo ideal. Y en este caso, una de las formas de prevención es invariablemente el uso de anteojos de sol. Es bien importante que a veces el paciente dice, es que me compro esto de 30 pesos, ¿no? No es que yo esté a favor de las marcas, lo prometo que no. Lo que sí es que estoy muy consciente que generalmente el comprar un anteojo en cierto lugar, lo que te puede estar garantizando es que tengan 100% de protección ultravioleta, que eso es realmente lo que a mí me interesa. No me interesa si traes aquí el lagartito, el barquito, no, sino más bien que te proteja. Y la protección debe ser siempre, ¿no? Igual si vas a playa tienes siempre de preferencia acompañarlo con un sombrero, ¿no? Una gorra, tu anteojo de sol. En los niños es bien importante que empecemos con esta cultura de prevención. Tenemos otra opción para poder corregir, o bueno, más bien para poder prevenir, que son estos lentes fotocromáticos, Miguel, ¿no? Que cambian con la luz del sol. Y los lentes graduados, que muchas veces son transparentes, pero si tú tienes una capa del filtro ultravioleta, no importa que sea transparente, que no tenga color, que no sea oscuro, pero sí te está dando lo que yo quiero, que es la protección. Entonces, como profesionales de la salud visual, nuestra principal función es informar para contribuir a una cultura de prevención, sobre todo porque las manifestaciones a nivel ocular, en muchos de los casos, por el tipo de células que tenemos, sobre todo cuando está involucrado a nivel intraocular, que es retina, por el tipo de células no nos generan dolor. Y muchas veces nuestra cultura dice, si me duele, voy, si no, se me pasará. Ok, bueno. Eso es lo que les tenía preparado. Pues muchas gracias, Clau. Ok, pues bueno, yo voy a buscar a Mike Wazowski para devolverle su ojito. Nos vemos en un ratito.